Caribe, soy de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmeras se mecen a irosas al soplo del mar. Caribe, soy de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmeras se mecen a irosas al soplo del mar. Busco un amor que me quite del alma el pesar, que me llene de felicidad, un amor tropical. Quiero sentir las caricias de nueva ilusión, de entregarle todo el corazón a ese amor tropical. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo, por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás heridos. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera a morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Dicen que soy borracho, que no valgo nada, que vivo soñando, pero el mundo no sabe las penas amargas, que sufro llorando. La vida no me importa, pues solo me ha dado traiciones y envidias. Yo sé que todo es falso, que amor y amistad son tan solo mentiras, que saben de la vida, los que no han sufrido, los que nunca han sentido una pena de amor. Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida. Si bebo es por mi gusto y a nadie le importa, yo vivo mi vida. Gracias. Gracias.